Obligados de nuevo a la premura de tiempo por la hora de celebración del partido, reportaje con sonido directo y vía satélite desde el estadio insular, Unión Deportiva Las Palmas, Hércules de Alicante, equipos amenazados de descenso y que juegan con arbitraje del señor Álvarez Marguenta. ¿Es Juari? 15 minutos y medio, acosa el Hércules, Aracil, interviene Pérez, arrancando de propio campo, Saavedra, Benito, Mahé, muy adelantado también, Víctor lanzando a Mahé, Paez, ha tenido que salir el portero, tocando el balón con la mano, ley de ventaja, se tira a puerta, la falta es frontal, a los 22 minutos, ha rebotado en la barrera yendo fuera. 32 minutos, se ha llevado el balón Aracil, marcado por Mahé, centra y ha tenido que lanzar a córner Pérez, ante la inminencia del disparo de Adorno. Contraataque del Hércules, 35 minutos, ocasión ahora para Adorno, se interfirió en su camino del disparo Páez, saque de esquina. 39 minutos, Félix, ha despejado de puños Salas, Juani, Mahé, salta Luisinho, no alcanza el remate. Último minuto del partido, Saavedra penetrando, juega con Benito, este a calvo, Juani, Benito de nuevo, Saavedra de cabeza, gol. Espléndida jugada de la Unión Deportiva de Las Palmas, internada por la derecha de Benito, con centro que ha rematado así de cabeza, Saavedra. Faltaba apenas medio minuto para finalizar la primera parte. Con insistente dominio canario y contraataques peligrosos del Hércules, ha terminado la primera parte con 1 a 0, marcado por Saavedra en los últimos momentos. El entrenador del Hércules ha hecho un doble cambio. Adorno y Cobos han salido del campo, para entrar en el Churruca y Herbera. Juega Luisinho. Bombea, Juani, no ha alcanzado, viene ahora Saavedra. Alto. El árbitro estaba señalando falta por la entrada de Juani. Cambio en la Unión Deportiva de Las Palmas, saliendo Saavedra, y entra a jugar Estevez. Calvo. A Luisinho. ¡Qué parada! De sala. Luisinho por fin, con la izquierda. Ha marcado después de los rebotes, y se lanza hacia la grada.